Una joven de 19 años de edad fue capturada en flagrancia luego de que unidades de la policía del Magdalena Medio después del llamado de la comunidad la encontraran agrediendo físicamente a su progenitora en el barrio Villanueva, comuna 3 de la ciudad. Se presenta un caso de violencia intrafamiliar en el barrio Villanueva, donde la comunidad llama a la Policía Nacional donde el cuadrante número 5 acude al requerimiento, donde observa un problema entre madre e hija, donde la hija está agrediendo físicamente a la madre, donde el cuadrante captura en flagrancia por violencia intrafamiliar a la hija, persona de 19 años que es dejada a disposición de la Fiscalía General y un juez determinará su situación jurídica. La madre de la joven fue trasladada a un centro asistencial, mientras que la agresora fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Gracias por ver el video.